¿Qué es la vacunación? Millón y medio de niños mueren cada año por enfermedades que podrían evitarse gracias a la vacunación. Médicos sin fronteras acaba de poner en marcha la campaña Pon una vacuna. Arantxa Abril es enfermera de esta ONG y hoy nos acompaña para contarnos un poco más acerca de esta campaña. Muchas gracias Arantxa por atendernos. Bueno, vamos a empezar por precisamente en qué consiste Pon una vacuna. Bueno, Pon una vacuna es una campaña que ha realizado Médicos sin fronteras este año. Estará vigente hasta febrero, un par de mesecitos a partir de ahora. Y con la que queremos dar a conocer la realidad que hoy en día viven muchas personas. Y es que uno de cada cinco niños no tiene acceso a ningún tipo de vacunación o a una vacunación completa como sería el calendario completo de cualquier niño que hay aquí en Valencia. ¿Esto qué consecuencias tiene? Pues que desgraciadamente al año se calcula que más de un millón y medio de niños morirán por enfermedades que fácilmente podrían ser prevenibles con una vacuna. Y a nosotros nos puede parecer algo un poco extraño, ¿no? Porque aquí, pues bueno, es muy fácil ir al centro de salud y vacunarte. Pero desgraciadamente muchas de estas vacunas todavía no llegan a niños que viven en países pues con menos recursos, donde a lo mejor por conflicto o por desastres naturales no se puede acceder a este tipo de vacunas. Ponnos algún ejemplo, ¿de qué vacunas estamos hablando? Pues estamos hablando de vacunas como de la meningitis, estamos hablando de vacunas como de la neumonía, vacunas que, bueno, pues que están en el calendario vacunacional, pues bueno, que se consideran bastante importantes y por las cuales normalmente aquí un niño en el primer año de vida pues recibiría prácticamente todas las dosis y se consideraría que está protegido contra enfermedades bastante importantes. ¿Y por qué no llegan estos inyectables a estos países en desarrollo? ¿Cuál es el motivo? Bueno, la causa de que algo que parece a primera vista tan tonto, ¿no? El que muchos niños no puedan simplemente vacunarse, tiene pues varias causas detrás bastante complejas. Una de ellas sería el tema de cómo hacer que estas vacunas lleguen a los sitios, sobre todo teniendo en cuenta que están elaboradas de una forma que la mayoría de ellas necesitan una cadena de frío continua. Esto quiere decir que desde el momento en que salen de los almacenes, hasta el momento que llegan a este último niño en la villa más remota, tienen que estar entre 2 y 8 grados. Repito, aquí mismo no es ningún problema, todos tenemos luz en nuestra casa, tenemos neveras, pero hay países y hay zonas donde esto es totalmente impensable. Entonces el reto simplemente de mantener estas vacunas para que realmente sean efectivas en esta temperatura es logísticamente increíble. Por otro lado también tenemos que pensar que hay niños que en estos momentos están viviendo en zonas de guerra, como podría ser Siria, en el Congo o en zonas muy aisladas, donde acceder por temas de seguridad o por temas simplemente de que no existen carreteras o que hay zonas que están totalmente inundadas, es bastante complicado. Una de las peticiones que hacéis desde Médicos Sin Fronteras es precisamente que se hagan más accesibles estas vacunas. ¿Cómo puede conseguirse esto? Sí, por un lado lo que nos gustaría es que estas vacunas, claro, otra de las dificultades que tienen es que muchas de ellas tienen que ser inyectadas. Esto hace que cuando superamos estas barreras de conseguir que la vacuna llegue a este lugar tan remoto, nos encontramos que en muchos de estos sitios no hay prácticamente profesional sanitario preparado para poner estas vacunas, simplemente porque es una inyección. Entonces muchas veces o no se ponen o no se ponen de la forma correcta para que funcionen. Entonces una de las peticiones es que por favor que se hagan vacunas que por un lado no necesiten esta necesidad de estar en frío en estos grados, que mantengan temperaturas superiores, porque en muchos de estos países estamos hablando de temperaturas altas entre 30 y 40 grados, que sean mucho más fáciles de transportar y de mantener y por otro lado que no se administren de forma inyectable, sino que se puedan beber, que se puedan poner con un pache, para que casi prácticamente cualquier persona con un poquito de entrenamiento pudiera administrarlas. Y nuestra gran petición también a estas farmacéuticas sería sobre todo reducir el precio de las vacunas. En los últimos años hemos visto que de seis vacunas que formaban antes el paquete completo para vacunar a un niño, hemos pasado a 12, pero en cambio el precio no se ha duplicado, ha aumentado 68 veces, esto llama mucho la atención. Y esto se debe principalmente a algunas vacunas como por ejemplo podría ser la del neumococo. La vacuna del neumococo son tres dosis y la vacunación completa costaría unos 18 euros. Lo que estamos pidiendo a estas 18 euros es una animalada, si pensamos que hay personas en este mundo que viven con menos de un dólar al día, entonces imaginemos que esto va a ser imposible que muchas familias puedan permitírselo. Lo que estamos pidiendo es que por favor hagan estas vacunas mucho más accesibles a nivel económico y que reduzcan este número, este precio, a por lo menos cuatro euros y medio. Que sigue siendo un precio bastante alto, pero bueno, mucho más justo. Aquí en España por ejemplo las enfermeras tenéis una importante labor de concienciación a la población de la importancia de las vacunas. Por ejemplo, pues estoy pensando en la vacuna de la gripe. Imagino que allí la labor de concienciación también es muy importante en la población. ¿Quién hace esa concienciación? ¿Sois los propios enfermeros, los profesionales sanitarios en general? ¿Colaboráis con la población local? Médicos sin fronteras siempre trabaja con personas de los países, porque es muy importante que todos los mensajes que intentamos transmitir estén adaptados al contexto y a la cultura de cada realidad, que es muy diferente para que ese mensaje realmente llegue. Entonces nosotros tenemos un equipo de personas que se dedican únicamente a comunicar, a educar a las poblaciones, a dar a conocer esta realidad, porque desgraciadamente en muchos países o en muchas zonas de algunos países todavía no se conoce el impacto de una vacuna. Y luego, por otro lado, tenemos personal sanitario específico, tenemos por un lado expatriados y por otro lado enfermeros o médicos nacionales, de los países en los que trabajamos, que son los que llevan a cabo la administración de estas vacunas. Los expatriados normalmente somos en número mucho menos que el personal nacional, y lo que hacemos es darles formación y educación para organizar estas campañas de vacunación. Bueno, ya por último, ¿cuáles son los objetivos de esta campaña? De los que sí que hemos hablado al principio, pero también, ¿cómo se puede colaborar? Bueno, pues con esta campaña los objetivos eran varios. Por un lado, dar a conocer esta realidad que pensamos que mucha gente desconoce y que es importante que no demos las cosas por hechas o por sabidas, sino que sepamos la realidad que viven hoy en día muchas personas. Por otro lado, también nos gustaría invitar a las personas que se quieran unir a esta campaña de denuncia, de dar a conocer, de protestar un poco, que se metan en nuestra página web, que es www.pornavacuna.msf.es, y que puedan contribuir de dos formas. Si quieren, por un lado, contribuir económicamente, porque como ya habéis visto, llevar a cabo estas campañas de vacunación es extremadamente costoso y quieran contribuir económicamente de la manera que consideren, eso siempre es bienvenido. Y por otro lado, y también muy importante, que firmen esta campaña contra estas farmacéuticas para dar a conocer esta realidad y para pedirles, por favor, que reduzcan el precio de las vacunas. Bueno, Arantxa, pues muchas gracias por atendernos y por contarnos más sobre esta campaña Pon una vacuna. Antes de despedirnos, recordamos que si queréis colaborar con esta campaña de Médicos sin Fronteras, solo tenéis que entrar a la web www.pornavacuna.msf.es. La campaña estará en marcha hasta finales de este próximo mes de febrero. Adiós.